Correcto, reforma eléctrica. Hay muchos pros, muchas contras. Yo no veo ningún pro, así que expliquen cuáles son los pros de la reforma, porque como bien decías, lo que tenemos es un presidente argumentando a favor. Pero, me apena decirlo, no está diciendo cosas que sean correctas. Comparar el modelo mexicano actual con el de España, Carlos, no tiene nada que ver. En México hay un monopolio de la distribución y de la transmisión en manos de CFE. En México hay una empresa dominante que se llama CFE. En España es otro modelo, no es el de la reforma energética de Peña Nieto. El de la reforma energética de Peña Nieto lo que buscaba era darle competencia a CFE, precisamente porque es un elefante reumático, con los costos de generación más altos de todos los jugadores, con un exceso de personal, con pensiones impagables, con servicio intermitente. Entonces, si lo que queremos, Carlos, es un mundo donde un solo actor controle todo, a qué precio pago, a qué precio vendo, a quién conecto, a quién no, cómo distribuyo. Eso es el horror, porque aún si tuviéramos al mejor director de la CFE, un ingeniero experimentado con todo el conocimiento del mundo, que, Carlos, me apena decirlo, no es el caso, no puedes poner todos los huevos en una canasta. Ese modelo setentero hace muchos años sabemos que no funciona. Y en todos los sistemas eléctricos del mundo se han ensayado distintas modalidades de competencia. A veces extrema y mal llevada, como la de Texas, que no es el modelo mexicano, excesivamente de mercado. A veces mejor llevado con una empresa potente como es Electricité de France en Francia. Nuestro modelo se parece incluso más a ese, con la diferencia que Electricité de France es una empresa bastante bien administrada, competitiva con el resto de las empresas del sector, el mejor administrador de plantas nucleares probablemente del planeta. No tenemos eso en México. Y lo que quiere esta reforma, que curiosamente le van a ir a defender, según nos dijo hoy el presidente, el secretario de Gobernación, la secretaria de Energía, y yo me pregunto, ¿dónde está el secretario de Hacienda? Esta es el sector probablemente de mayor impacto en toda la economía. Una reforma energética tiene impactos económicos y fiscales. Porque la razón por la que se inició la apertura en el sector eléctrico ya hace muchos años, todavía en el sexenio de Zedillo andábamos ensayando estas primeras cosas, fue porque CFE no tenía los recursos para expandir el sistema eléctrico a la velocidad que lo requiere un país cuyo fortaleza es la manufactura. No había los recursos fiscales. Tú le entiendes al asunto, tú conoces de esto. México inventó, lo tenemos patentado, que las... Voy a llamar empresas productivas del Estado, independientemente de si eso cambia en la reforma, que va a cambiar o no, pero eso de la empresa del Estado, una empresa productiva del Estado, se inventó el que una empresa, llámese Petróleos Mexicanos, llámese Comisión Federal de Electricidad, tiene que cargar sobre sus lomos las promesas de reivindicación social, laboral, revolucionarias... Por supuesto que todos, muchos países vienen de empresas dominantes, muchos. Electricité de Francia en su momento, es el único actor del sistema. Todos lo fueron dejando atrás porque en todos se dieron cuenta que poner los huevos en una canada es una mala idea. Hoy sabemos que, gracias a que hay competencia privada, que los productores privados de termoeléctricas equivalentes a las de CFE son más baratas. Entonces, si tú le vas a dar todo el elefante reumático que es CFE, pues vas a incrementar los costos del sistema. Si eso se lo trasladan o no al consumidor, no va a ser más barata la luz. A lo mejor no se lo trasladan todos, significa que habrá que subsidiarlo. Y por eso te digo, ese es un asunto fiscal por lado doble. Habrá que tener los recursos para invertir, que no los tiene CFE, y no creo que los tenga el gobierno. Y habrá que ver quién paga los subsidios, dado que el costo promedio que estará produciendo el sistema eléctrico, si pasa la reforma, será más alto. El tema de las pensiones, tanto de la Comisión Federal de Electricidad, se habla de estos famosos pensionados dorados, ¿no? En Pemex ocurre cosa muy parecida, pero la cantidad, es decir, ya por volumen, y en algunos casos por las condiciones que en aquellos momentos, insisto, se firmaron, pero más con fines como propagandísticos, como de... No propagandía, esto es de desacuerdo contigo, Carlos. No es de una tutela laboral. Los datos de Pemex y CFE, en su momento de Luz y Fuerza, tuvieron el poder para privatizar a favor de estos gremios las utilidades, los recursos de las empresas de todos los mexicanos. Entonces, ese pasivo laboral que tiene Pemex, ese pasivo laboral que tiene CFE, que lo hizo más grande Manol Bartlett, porque ya teníamos contenido el crecimiento de esto, gracias a la reforma de Peña Nieto, porque se cambió el régimen de pensión para los nuevos trabajadores de CFE, de suerte tal que se parecen al resto de los mexicanos, y no el privilegio este de que yo no cotizo, me jubilo a los 55 años de edad, me pagas una pensión dorada el resto de mi vida. Ese sistema injusto, porque el resto de los mexicanos no lo tenemos, había acotado. No, el rubro que más ha crecido en el presupuesto de CFE no es la inversión, no es la innovación tecnológica, no es la seguridad, no es, no, es las pensiones. Esta administración de CFE, Carlos, no ha logrado hacer una sola licitación nueva de termoeléctrica, frenó las privadas y no ha sido capaz de crear más oferta eléctrica. La única ventaja que tuvo el gobierno es que con la pandemia se cayó el consumo de electricidad, pero si no estaríamos hoy, si hubiera seguido creciendo la economía en un hoyote, no habría electricidad suficiente. Entonces, a mí me parece que es una pésima reforma. Según tú, ¿qué necesitaría ocurrir en México y en el mundo para que la reforma, como está planteada la iniciativa, diera resultados y fortaleciera la Comisión Federal de Electricidad y se volviera rentable? No puede pasar porque el presidente sabe muy bien que estas empresas son elefantes románticos. Es frase del presidente, no mía, respecto al gobierno en su conjunto. Vamos a poner un caso, el de Pemex, Carlos. El presidente hizo una gran apuesta al arranque de su administración. Le voy a dar dinero a Pemex. ¿Con qué objetivo? De incrementar la producción. El dinero se le dio, la producción no se incrementó, los 20 campos especiales preferentes de la administración entrante, pues no dieron lo que se prometió porque estas empresas monopólicas no son lo eficaz que quisiéramos. La mejor forma de tener un CFE fuerte es ponerla a competir como lo estábamos haciendo, como se está haciendo con esta reforma. La mejor forma requiere es una administración que le entre a la competencia y que no busque, pues otra vez, inflar las plantillas, tener pensiones más caras. No es fácil ser director del CFE de Pemex. Son unos monstruos muy pesados. Pero por lo mismo, a ver, Carlos, ya vimos hace unos días el problema que es que los reguladores en su momento le han permitido a Facebook tener Instagram y WhatsApp. Se cayó esa cosa y se cayeron tres plataformas. Una buena regulación no hubiera permitido que Facebook controlara tantas plataformas. Es otro problema. ¿Querríamos que Facebook controlara todas las plataformas si hubiera caído todo el Google, todo lo que usamos para... Por supuesto que no. Lo que está proponiendo esta administración, Carlos, es eso en lo grandoto. O sea, más allá de si la secretaria tiene razón en que, de acuerdo a mi lectura del transitorio, incluye los paneles solares, pero dejemos los paneles solares ahí que es una parte marginal. Marginal, esa. El resto del sistema, todo, todo él, estaría bajo control directo de CFE, incluidas plantas privadas que para fines prácticos, si no le pueden ya vender al CFE, si no pueden ya venderle a terceros, si no pueden usar la red de transmisión, pues ya no vale nada y son expropiaciones o confiscaciones que le costarán al país en el futuro una fortuna, porque todos los acuerdos comerciales de libre comercio que tenemos incluyen cláusulas de protección al inversionista y no tienes que expropiar la planta para que luego te llegue la factura, basta que con la regulación por la que optes... La acotes. La acotes, le quites valor y eso te lo van a ir a cobrar después y nos va a llegar la factura. Para mí lo que me cuesta trabajo entender es por qué el gabinete económico, si es que todo se reúne, la economía, Hacienda, no están dándose cuenta o no están diciéndole al presidente, porque ellos se deben de dar cuenta cuáles son los costos en mediano plazo de esto. Ahora, yo creo que el presidente ha encontrado una gran bandera política, el presidente es un genio en esto, estás con Cárdenas o con Salinas de Gortari. No, pues, puesto así, ¿de qué lado te vas a poner? Vaya disyuntiva, ¿no? Vaya disyuntiva, es una falsa disyuntiva, porque no estamos en el 38, en fin, no vamos a hacer esa... En el 88 tampoco. En el tampoco, etcétera, etcétera. Pero, políticamente, yo creo que él gana ganando y perdiendo. Exactamente. Porque si gana, pues gran triunfo, cree que va a estar en los libros de historia, lo que López Mateos hizo, lo hizo López Portiano, eso fue en la asignación, López Obrador, No, entonces, y si pierde, cuando vengan los problemas, porque van a venir el sistema eléctrico, porque la reforma de Peña no se está implementando, la pusieron, la pararon. Ya nos quedamos con ni Chana ni Juana. Bueno, es mejor este que el mundo que ellos proponen, porque no se ha ampliado la red de transmisión, las subastas que se habían planteado para ampliar la red de transmisión, de ser más robusto el sistema, las paró la CFE y Energía, se ha parado la ampliación de la red de producción, como ya decía, no ha habido una sola licitación, no han ni arrancado las licitaciones. ¿Ya tienes órganos reguladores tomados, cortados? Tomados, pero ahora los quieren desaparecer. Porque por más tomados, ahí están, y luego puedes recuperar. Creo que hay que explicar cuál es el papel de un órgano regulador. Si uno ve la iniciativa, la exposición de motivos de la iniciativa, se queja. Casi el director de la CFE parece estarse quejando. Yo no puedo decidir qué pasa en mis subsidiarias. No, porque la CFE, siendo un monopolio, pues se pensó en la reforma. Pues por aquí tienes la empresa que produce, por aquí tienes la empresa que distribuyes, y el chiste es que no haya transferencias entre ambas, que todos puedan, otros actores puedan operar de forma competitiva. Y si hay problemas, digamos, que no es lo que dicen en la iniciativa, pero si hubiera problemas en que la tarifa de transmisión de los autoproductores es muy barata, ¡que la suban! Pero eso es otro tema, es lo que este gobierno hace. Dice que hay problemas en la distribución de medicina, nunca nos explica muy bien por qué, nunca nos dice dónde están los actos de corrupción, pero hoy seguimos sin tener medicinas en los hospitales públicos, porque lo que sustituyó aquello no lo han podido echar a andar. Muchas gracias, Carlos. Ya en el presidente, como dices tú, porque si lo aprueban tendrá lo que estaba buscando, y finalmente la factura de si un modelo no va a funcionar, ya no la va a alcanzar a pagar el presidente. Mientras que si, por los errores que han hecho en esta administración, en el año entrante o en el 24, la electricidad, van a decir que no me dejaron hacer la reforma. No me volteen a ver a mí, volteen a ver a fulanito, perenganito, sutanito, y les pasó la lista para que la gente se entere. Y el problema de la democracia mexicana es que hay una voz que escucha a todo mundo, y luego las vocecitas que dicen otra cosa, pues no se oyen, y acaba dominando esta voz potente y eficaz que es la del presidente de la república. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.